¡Alegría, alegría que llenó la Navidad! ¡Quiero copas matías que tenemos que brindar! ¡Alegría, alegría! ¡Y dime, buena mujer, si al fin le haremos caso al corazón y borraremos las penas y tanto mal humor! ¡Dime que sí, por favor, que entraremos en razón y viviremos la vida tratando de ser mejor! ¡Alegría, alegría que llenó la Navidad! ¡Quiero copas matías que tenemos que brindar! ¡Para nuestra felicidad y porque nuestros sueños en esta más rica noche se hagan realidad! ¡Alegría, alegría que llenó la Navidad! ¡Dime que sí, por favor, que entraremos en razón y viviremos la vida tratando de ser mejor! ¡Alegría, alegría, alegría que llenó la Navidad! ¡Quiero copas matías que tenemos que brindar! ¡Por nuestra felicidad y porque nuestros sueños en esta más rica noche se hagan realidad! ¡Alegría, alegría, alegría que tenemos que brindar! ¡Alegría, alegría que llenó la Navidad! ¡Por nuestra felicidad y porque nuestros sueños en esta más rica noche se hagan realidad! ¡Alegría, alegría, alegría que llenó la Navidad y porque nuestros sueños en esta más rica noche se hagan realidad! ¡Alegría, alegría que llenó la Navidad!